¡Hola a todos gente! ¿Dónde estáis? Soy MisterClero10 y he estado por aquí de vuelta por el canal de nuevo vídeo de Fall Guys El otro día gente estuve jugando con Agustín51, supongo que muchos de vosotros ya lo conoceréis de Fortnite y seguramente más sitios Y os quería subir una partida que jugué con él que la verdad la consigo ganar, incluso en esa partida me encuentro un amigo mío que tiene 5500 victorias Que se llama Animal Echo, supongo que también lo conoceréis algunos de aquí Y nada gente, es una partida bastante interesante, Agustín la verdad es que reacciona con todo lo que hago, los atajos y eso y está bastante guapo Y nada gente, dejad un like que se agradece mucho, suscribiros aquí al YouTube y nos vemos en el próximo vídeo gente, chao chao, adiós Cuando quieras que no nos hacemos un ratucía en rondas en Ascension y no va a nada en broma Ojo eh, o sea yo estuve a punto de, yo estuve pensando volver a zombies en plan hace un tiempo O sea rollo volver a zombies no pero jugar rondas y tanto Lo no es una mierda Lo no es una mierda pero una Ascension bro empezando en blanco y negro es que me pone la polla durísima Vale Este me lo conozco, este me lo conozco Además yo estudié en un colegio que se llama Cervantes y me conozco los molinillos bro Ok, perfecto Mírame, mírame, mírame Vale, mírame, mírame ¿Por qué va más rápido el Galvez? What? Eh, sí que ha salido más rápido No sé ¿Sí? ¿Lo has visto? Sí Rarillo, rarete Este golpecillo ahí chat, creeréis que ha sido sin querer pero es completamente a propósito Al igual que este Vale, yo estoy llegando ya ¿Cómo? 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 100% verídico chat, está llegando ¿Qué pasa? Coño ¿Y yo? Vale, ya está No Pero que cojones de verdad es que es Sancho Pance, Quijote, no llego eh No llego ni de playa creo eh Vale, que el oro ha llegado de un salto chat, ya me diréis vosotros qué clase de droga toma este chico Pero que has hecho, pasame el clip de eso ya Eh, básicamente me he salido del mapa y he llegado al final Bien, bien Eso es lo que yo iba a hacer, lo que pasa es que no me ha pillado el timing, ¿sabes? Es lo que iba a hacer yo, te lo juro Llega, llega fácil A ver un segundito Vamos ¿Me puedes pasar el clip de eso? Esto es la quina, la salchicha dorada A ver ¿Pero has ganado yo una partida dándole con la polla o no? Eh, no, eso no, todavía no Y no se te ha ocurrido hacerlo, ¿no? Eh, sí, incluso me quería una cuenta de Olifar para subirlo ahí Sería increíble Una pregunta, ¿David se ha ido a Viena? Bro, una pregunta, has acabado directo hace una hora y has respawneado en el aeropuerto del Prat yéndote a Viena, Real Sí ¿Pero qué coño hacen bien a David, bro? Eh, Johan2 Eh, no he jugado a esto absolutamente nada Eh, es fácil, es todo recto Estoy recto En plan, no me voy para allí Eh, bueno, a ver si vas por arriba es más rápido, pero te será más fácil por abajo Me acaba de dar... Bro, en plan, de verdad, me quiere dar por culo el juego, te lo juro, ¿eh? ¿Qué quiero? Quiero, quiero, quiero Llegó la hora Riririririririririroo Que quiero, quiero Bueno, bueno, bueno lo que acabo de hacer señores Madre mía, Diego Armando Maradona Diego Armando Maradona ¿De dónde sale este chico? ¡Imparable! ¡Imparable! Qué bien, qué bien, qué bien, cómo me alegra Eh, Juego, gracias por el Prime, bienvenido Muchas gracias, Juego ¿Esto qué es? Muchas, muchas gracias Ah, una fumada más este juego Vale, coño, pensaba que ya con las 500 que he visto era suficiente Vale, ahora ahí simplemente te pones en el... vete ahí y ya está, ya la saldas ¡Vamos! Por fin paso de esta mierda de ronda, coño, por fin Bien, bien, bien Ah, vale, vale O sea que te matas y respawneas ganando ya Sí, o sea, te das con el palo, sales del mapa y respawnes al final Y porque eso no lo hace todo el mundo, bro Es muy difícil ¿Sí? Sí ¿Qué has hecho? O sea, no sé qué has hecho, ¿sabes? O sea, te pegas a la pared y saltas justo en el timing para subir para arriba Y tienes que ser justo en el sitio perfecto, si no, te tira para adelante o... ¿Sabes? No sé Es complicado Vale Bueno, pero en realidad está bien jugársela porque hay vidas infinitas, ¿no? Eh, no, pero no me refiero para morir, sino que si no te sales del mapa Eh, no puedes pasarte, en plan el... O sea, te quedas atrás, ¿sabes? Te quedas ahí Ese, ese, por ejemplo, lo has practicado mucho porque puedes practicarlo tres o cuatro veces, respawneas, ¿no? Mmm... ¿Cómo? Entiendo lo que te estoy diciendo O sea, porque si mueres, supongo que respawneas normal y ya está Y la... y... No, es que no... Pero no puedes morir, o sea, el re... o sea, siempre que sales respawneas y al andres Siempre ¿Sabes? Eh, a gusto, vamos Me quiero comer una polla, bro Vamos, ¿no? Es que no he entendido la dinámica 3D de los paluchos, bro Bro... No he entendido la dinámica 3D de los paluchos, Querolo, bro Entiendo que tú te cepillas los dientes con estos palos, bro, pero yo no lo entiendo, bro Yo entiendo que con estos palos te sacas la cera de los oídos, tú, bro, pero es que yo no lo entiendo A ver... La prueba más fácil Que me comas el tibote, tío, que me muerto el segundo No, vamos a echar una más eso ahorita, que después de esta, porque estoy más picado Que un pico, que pico polar Ok Y luego vamos a 2 Vale, perfecto Era súper raro eso No, en plan, aquí en esta prueba hay un bugoidillo Que si tienes un Pokémon tipo volador puedes aplicar vuelo, bro Lo que pasa es que no... no la has pillado todavía, bro Si quieres te lo explico Ah, vale Tienes que primero conseguir una Pokéball, ¿sabes? Joder, ¿qué hacen? Esto por aquí Ojo a la salchichilla dorada, eh Representando al gremio de las salchichotas Ojo a la salchichilla dorada, eh Esto por aquí Esto por aquí Oh, 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 no Yo confiaba en ti, cacho de perra Uh Vamos a la valilla, vamos a la valilla de mi colega Mira, 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 mira cómo es que habla Literalmente alpinista, que roro Alpinista, que roro Ok Creo que he sido todas las pruebas primero, creo, si no me equivoco Vamos a ver Claro, es como que al saber todo el mundo aguantar también Llega un momento en el que a lo mejor cae todo y uno se salva, ¿no? En plan, es como más... De hecho, quiero entender que incluso las primeras no importan, ¿no? O a lo mejor incluso es mejor jugada a irte abajo, tío Y riarles a ti Nah, o sea... Ahora que todo el mundo aguanta Renta... Si puedes quedarte algo arriba, renta eso, ¿sabes? Pero tú imaginas que te vas abajo del tiri Y como aguanta tanto la gente, ¿sabes? Te da tiempo de quitar todo, ¿no? Prácticamente Sí ¿Me has intentado hacer eso alguna vez? No Me gustaría verte intentarlo, porque a ti se te tiene que dar venga Yo en la día a día Ok Chicos, si no lo sabías, esto es un dato muy curioso Este... Esta modalidad se llama hexagonía porque salta sobre hexágonos De nada, ¿eh? De verdad Si... Si queréis más consejos y esas cosas Por mil bitcoins, se lo hago Eh... vale Buah, si se cayese aquel del fondo ya ganaba la partida de uno Tico, que te has quedado hecho Si esos dos se cayesen, ¿no? Pero no es así Gracias, Agus, por decirlo Para nada, para nada Gracias a vosotros por confiar en mí y en mis consejos Se ha quedado... joder, se ha quedado mi amigo ahí con un montón arriba Va a ganar él, seguramente No, ya ha caído, ¿no? Ah, no, no, no ha caído, ¿eh? Sigue sacándose la heavy No, mira, ya ha caído, ya ha caído ¿Ha caído? Ajá Lo tiene, lo tiene Es suya, es suya, es suya Cien por cien Yo creo que es mía Es suya, cien por cien Sí, 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 es suya, es suya Descabo como si yo qué sé ¡Let's go! ¡Vamos! Tío, la denuncia si a ti importa, ¿vale? Por inactividad ¡Gracias!